Bueno, también es su trabajo, yo qué sé, tampoco está mal. Al final tienen que dar una opinión y yo entiendo que una persona, sinceramente, es que es normal. Una persona de 50 años le pones mi música y te va a decir que es una mierda. Y entiendo que lo diga, de verdad, porque es otra generación, se han criado, o sea, en el sentido de que han escuchado otra música desde pequeño, es normal. O al igual que de repente a alguien le flipa, también. Pero bueno, yo qué sé, yo también entiendo que es trabajo de la gente dar su opinión. A mí no me molesta, la verdad.